Un momento, esto es nuevo, ¿a qué huele? Este verano te enseñaré a recrear un look fácil y rápido para que resaltes tu belleza natural y seas esa surfer girl. Voy a comenzar dándole una onda veraniega a mi cabello con nutrición vitaminada de fructis de Garnier. Lo voy a aplicar sobre todo en mi cabello, especialmente en las puntas. Para después trenzarlo en tres partes. Buscamos algo suave, nutrido y humectado. Un cabello muy relajado. Y después las aprietas con un chongo. Ahora es súper importante que humectes tu piel durante esta época del año. Ahora sí que menos es más. Opta por una BB Cream que no es tan pesada, humecta y protege tu piel. O un protector solar como este. Tiene un ligero toque de pigmentación y protege tu piel. Que créeme, lo necesitarás. Pon un poco sobre todo a tu piel y distribuíla uniformemente. Al proteger tu piel del sol, evitarás manchas y arrugues. Ahora con un corrector ligero como este, vas a corregir esas zonas problemáticas. Pero no abuses, es una ligera cobertura. Recuerda que menos es más en esta época del año. Bien, perfecto. Ahora pasaremos a un primer para tus ojos. Esta parte de pigmentar ligeramente tus párpados ayudará a que el color se mantenga por mucho más tiempo. Ya sabes, por eso del sudor, el calor y el agua. Para mi verano, estas son las estrellas. Las sombras en crema o en gel. Mira el color de este menta. Todas tienen un efecto shimmer. ¿Qué me dices de este durazno? Bonito, ¿no? Puedes optar por el verde, pero yo optaré por este durazno sobre todo mi párpado móvil. Aplícalo con ligeros toquecitos para después jalar el color. Y voy a iluminar el hueso de mi ceja con este color mármol, el cual tiene un efecto aperlado. Ahora, con la ayuda de una brocha suave y este corrector oscuro, voy a obscurecer la zona de la cuenca de mi ojo. Toma muy poquito y aplícalo gentilmente. Con un pincel plano angular, vas a tomar del mismo producto y vas a delinear la línea inferior de esta forma. Y para finalizar, una máscara contra agua para pestañas y un gel para peinar esas cejas. Ok, otro producto estrella para este verano son las tintas. Esta es de Benefit y tiene un color naranja. Y si no lo sabías, el naranja está muy de moda. Lo puedes aplicar sobre los púrbolos de esta forma y después utilizar tus dedos. También lo puedes utilizar en los labios. ¡Sí, en los labios! Lo aplicas con su brochita, lo distribuyes con tus dedos y es muy importante que los humectas después. Baby Lips es la opción, pues no solamente los humectas, sino también los protege de los rayos del sol. Ahora solo me falta un paraíso tropical. ¡Sí, en mi playera! Las playeras sin mangas están muy de moda, con colores vivos y estampados locos. Deshice las trenzas y voy a aplicar un aceite en mis puntas porque en esta época del año mi cabello se reseca mucho. Completa el look con un arm candy, es decir, muchas pulseras. Haz tus propias pulseras con el nuevo video de Hablo Bajito. Hay cinco formas diferentes. ¿Y estarás lista, chica surfer? En realidad se trata de un look muy fácil de recrear, pues como dije antes, menos es más. La idea es realzar tu belleza natural. Diviértete este verano y disfruta de los placeres de la vida. Ahora solo me falta aprender a surfear. Por favor, ¿alguien? ¿Alguien quiero enseñar a surfear? No olvides seguirme por Facebook, Twitter o Instagram. Y de verdad los invito a que conozcan el canal de Hablo Bajito, pues Mireya tiene cosas increíbles para que puedas hacerlas con tus propias manitas. Esas pulseras se antojan. Ya quiero hacer las mías. Nos estamos viendo pronto. Les mando un beso.